Algunos legisladores leonelistas aseguran que el exmandatario podría convertirse en candidato presidencial de otra organización política y podría volver a la presidencia en 2020 porque no tiene ningún impedimento legal. En virtud del foro de perpetuado el pasado 6 de octubre, no fue proclamado candidato por el Partido de Liberación Dominicana y al no ser proclamado candidato perfectamente en virtud del artículo 49 a capítulo 4 de la ley 33-18 puede inscribirse por otro partido de fuerza política que es lo que todos sus seguidores en virtud de lo que representa para el pueblo dominicano y la lucha social y democrática que defiende, estamos esperando. Yo voy a respetar la decisión que él toma, estaré a su lado, que pienso que es una persona que tiene un liderazgo responsable y se demostró el pasado 6 de octubre que por encima de todo lo que fueron algunos funcionarios que se dedicaron a que él no pasara, aún así sacó 900.000 votos. La posible división del PLD, según auguran los leonelistas, provocará que este partido salga del gobierno en el 2020. Esta proyección es secundada por algunos danilistas. Ningún partido dividido gana, sería algo trascendental para la historia de la política tanto dominicana como a nivel internacional, ningún partido dividido gana. Pero el PLD es la primera fuerza política de la República Dominicana. ¿Gana o no sin leonel? Le estoy diciendo que el PLD es la primera fuerza política. Y nos llevó casi 2 millones en el domingo. Si se va a leonel, leonel dice que tiene más de 800.000 votos. Gracias, presidente. Votaron por el PLD. Según el calendario electoral, el plazo para definir las candidaturas que serán inscritas en la Junta Central Electoral vence este 27 de octubre. Katerin Díaz, Noticias S.I.R. Para irnos muy вместе. 둘. gly ch